Bueno, la economía circular tiene como objetivo principal reducir el impacto ambiental, pero también uno de los objetivos, digamos, secundarios es poder mejorar las condiciones sociales de las poblaciones. En ese sentido, al mejorar las condiciones sociales de las poblaciones también podría reducir estas desigualdades. Sin embargo, es importante que al momento de establecer esas estrategias de economía circular se puedan medir cuáles son esos impactos sociales y también en qué medida podrían disminuir, por ejemplo, estas desigualdades sociales. Con esta idea en mente nos reunimos y a partir de marzo hemos tenido conversaciones y decidimos que lo mejor que podríamos hacer era conformar una red internacional en donde tantos académicos como empresarios y el sector gobierno pudieran estar presentes y empecemos a trabajar desde la organización de esta red. Definitivamente el análisis de ciclo de vida es el estudio que ahorita creemos que es el más viable para poder identificar dónde están las áreas de oportunidad y dónde se puede establecer la economía circular para empresas y para cualquier otra red. Por lo tanto, eso creo que es la mejor forma en la que ahorita podríamos establecer como esa colaboración con ANA. En general, Cuidado con el Perro se enfoca actualmente a la política del agua. Estamos muy enfocados en cuidar y preservar el agua. Nuestra industria es una industria que afecta a este rubro en aspectos ambientales. Entonces nosotros estamos 100% enfocados en realizar lo más amigablemente posible nuestros procesos junto con nuestros proveedores. Pero de igual forma tenemos proyectos como por ejemplo el reciclaje de ropa donde tenemos contenedores en alguna de nuestras tiendas las cuales donamos asociaciones para que se les pueda dar un segundo uso a esa ropa pero no solo un segundo uso sino que también se done a gente que lo necesite. Entonces en eso estamos enfocados al momento para la marca. En Hagamos Composta, como que nuestro objetivo principal es reducir la cantidad de basura que se genera en las ciudades mediante un sistema de recolección de desechos orgánicos a domicilio. Entonces todos estos residuos orgánicos nosotros los recolectamos, los transformamos en composta y esta composta se las regresamos a las personas que son parte del proyecto. Creo que es indispensable que los directivos, que las personas que trabajan en ellas tengan como que un trabajo humano, una capacitación interna muy importante para sensibilizarse sobre la importancia de los impactos que tenemos con nuestras acciones. Entonces creo que es fundamental que justo los equipos empresariales tengan esta sensibilización para que en verdad las acciones vengan de raíz y puedan implementar estrategias más sustentables, regenerativas y circulares en sus empresas. Bueno, la única forma de tener un futuro para la economía circular es abrirla a la sociedad. Es una propuesta muy interesante, pero que se ha totalmente olvidado del proyecto social. y del proyecto de sociedad, por eso es uno de los objetivos de la red, es hacer que la dimensión social y la dimensión de la creación de valor circular entran con mayor fuerza en esta propuesta que por el momento es nada más que ambiental. Ok, bueno, creo que lo vimos en pandemia, el tema de la generación de residuos o la compra de pánico de todos los alimentos. Entonces, pues incentivar a nuestro núcleo familiar, pues primeramente a disminuir la generación de los residuos y pues llevar a cabo tratamientos domésticos como la composta, involucrarlos también en el reciclaje, en la separación y pues ahorita familiarizarnos también con el término de economía circular, desarrollo sostenible, conducta ecológica. Entonces, pues sí es nuestra misión para nosotros que estamos pues ya inmersos en este tema en no hacerlo muy técnico porque creo que a veces es complicado, pero pues con nuestras familias, con nuestro círculo de amigos, pues empezar a dar a conocer estos temas. Sí, durante estos días ya compartimos con, yo compartí con varios investigadores y ya empezamos a identificar algunos proyectos a nivel de doctorado, pero también a nivel de programas de maestría. Eso implica cambios en el sistema económico, pero también cambios en la forma de trabajo. No sabemos si va a haber nuevos empleos y a lo mejor nuestros alumnos van a terminar trabajando en empleos que ahorita no existen, ¿no? Y esa es la meta de la economía circular, empezar a avanzar y acelerar, porque los efectos de cambio climático, los efectos de la falta de sostenibilidad, de la pobreza, de todo lo que son objetivos de desarrollo sostenible, pues están ahí, como es el caso de Acapulco. Esto puede tratarse de un tema relacionado con cambio climático, así sí que tenemos que acelerar, ir más rápido y queremos que este taller sea un acelerador hacia la economía circular sin dejar de lado a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!